Presenta el micro del Dr. Martín Fernández Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia Avenida España 799, Clínica Modelo Martín Fernández, bienvenido doctor aquí a Informadísima, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar festejando este cumpleaños 199 con la ciudad Y vos uno de los referentes también en esto de la Clínica Modelo Con tantos años también como parte de la salud en la ciudad de Tandil Siguiendo la tradición más que como referente Pero sí, siguiendo la tradición de los fundadores Que creyeron en este proyecto de un solo lugar Con un servicio de salud integral Ahí está, bueno, algo que es importantísimo Así que bueno, gracias también por eso Y por muchos profesionales que hacen su carrera afuera Y retornan a Tandil, bueno, a traernos toda la experiencia Así que también felicidades para todos ellos El tema de hoy, bueno, muchos hombres y mujeres nos escriben Con esto de querer tener la piel en mejores condiciones El paso de los años Pero claro, muchas veces se pide como una recuperación rápida Claro, o mucha gente con miedo a las agujitas Dice, no, 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 yo agujitas no Quedás divino, pero agujitas no Pero esto tiene que ver, a ver Martín En esta columna que leíamos Que sale todos los domingos en el diario El ECO Con este, a ver, como una casa, ¿no? Tener todos los cimientos bien armados Contanos Martín Sí, un poco eso es lo que se viene Y la medicina que se demanda hoy en día Justamente ahora la semana que viene Estaremos participando de un congreso Que es todo de medicina regenerativa Y medicina mininvasiva Y apunta un poco a eso A que la recuperación sea rápida Con bajo dolor Y con efectos también que sean bastante rápidos Y recién estábamos hablando en el corte Un poco de lo que es la construcción y eso Y un poco a mí me gusta hacer esta analogía Para explicarle al paciente De qué se trata todo este tipo de tratamientos Que realizamos para estimular el colágeno y la elastina Que son, digamos, el andamiaje de la piel Porque muchas veces el paciente viene Con que quiere mejorar la piel Está bien, la piel es lo que se ve Es como si uno quisiera pintar la fachada de la casa Pero si tenemos daño estructural Tenemos las paredes que se están cayendo Con humedad y demás Y solamente hacemos el trabajo de pintura Nos va a durar realmente muy poco Entonces tenemos Está bueno ese ejemplo Claro, ese paralelismo tal cual Digamos que hay que, digamos, forjar bien Lo que es el encimiento de la estructura Para que se vea en el exterior ¿Cómo se hace? Y lamentablemente es algo que no se ve Porque para los que nos gusta hacer intervenciones En paredes, en casas y demás Todo lo que es la preparación de la pared Lo que es la preparación de la estructura El enduido, el lijar y todo eso Es feo Es un trabajo que lleva mucho tiempo Y que realmente uno después no lo ve Traducido en la pintura Después los créditos siempre se los lleva el pintor Que deja la pared linda Es verdad, claro Pero mirá el lienzo que te dejé Claro También, ¿no? ¿Cómo eso es llevado a la persona y a la piel? ¿Cómo se arranca? ¿Cómo se empieza el cuidado para llegar A lo que después es una piel saludable? Sí, tenemos que tratar de tener La piel propiamente dicha Toda la zona de la dermis Lo más gruesa posible Y con la mejor calidad posible De colágeno y elastina Que son, como decíamos Las proteínas estructurales Junto a la matriz extracelular Que es como el líquido, digamos Donde están flotando todas las células De la matriz extracelular Y estas proteínas Y hay muchísimos tratamientos Para poder estimular al fibroblasto Para que produzca colágeno y elastina nuevo ¿Sí? El que vamos a hablar hoy Es hidroxiapatita de calcio Que una marca de las más conocidas Es Radies Lo nombramos como a veces nombramos El de la toxina Porque la gente está acostumbrada A pedirlo con ese nombre ¿Sí? Pero es una marca comercial Hay muchas Y lo que se hace Es no solo utilizarlo Como un relleno permanente Porque digamos que al ser hidroxiapatita de calcio Es casi como si fuese hueso Pero líquido Es relleno eso Sí, lo podemos utilizar como relleno En profundidad Generalmente para demarcar lo que es el reborde mandibular Alguna zona del pómulo De la arcada cigomática Pero en este caso lo utilizamos Para estimular el colágeno y la elastina En la piel Lo utilizamos de manera mucho más superficial Para esto el producto se diluye Viene una jeringa De 1.5 centímetros cúbicos Se diluye con otra jeringa O con dos jeringas Según la zona en la que se va a trabajar Con solución fisiológica Y esto se aplica con cánulas Como veíamos recién en la imagen Dibujando vectores de tracción Para poder generar esos hilos Digamos como si fuesen hilos tensores Que después se van a ir reemplazando Por colágeno Y van a ir tensando la piel Tengamos en cuenta que tenemos un efecto inmediato Esto es un procedimiento que se realiza en el consultorio Por el hecho de que la sustancia ocupa espacio Entonces se va a ver un cierto relleno de inicio Y después los resultados se van a ir viendo mucho mejor A los dos meses o a los tres meses En la medida que se va generando nuevo colágeno Perdón, es un tratamiento ideal para aquellos que la mejilla Se va como cayendo Se van haciendo unas bolsitas en la cara Sí, es ideal para las personas que se les va cayendo acá Que es lo que nosotros denominamos el shoul Y para las personas que tienen muchísimas arrubitas finitas En toda la cara Porque esto ayuda a estructurar mucho toda esa zona Ahora, ¿qué diferencia tiene? Porque vos decís, esto rellena, es instantáneo Pensaba con el ácido hialurónico El ácido hialurónico Primero es un producto reabsorbible Y no genera una estimulación tan grande De colágeno y de elastina Como si genera la hidroxiapatita de calcio Muy superior, digamos Lo que nos permite el ácido hialurónico es voluminizar Pero al ser reabsorbible Según la zona en la que se aplica Y según el ácido hialurónico que se utiliza Se va reabsorbiendo El efecto va durando menos Esto es un efecto más a largo plazo Y que tiene estas otras aplicaciones Digamos, como generar estos vectores de tracción O tratar todas estas arrubas finitas O sea, relleno y tensa, ambas cosas Así es Así es Depende de la aplicación que se utilice Por eso decimos, lo podemos usar como relleno En aplicaciones profundas contra el hueso O en vectores de tracción O vectores de estimulación Cuando lo usamos de manera superficial También nos permite utilizarlo en la papada Ah, eso te iba a decir En el cuello Se puede hacer en otro lugar En el escote Que a veces están todas esas arrubas finitas Que no se sabe bien cómo tratarlas Se hacen algunas otras terapias Bueno, también en el abdomen Cuando a veces la persona solamente tiene Esa flacidez periumbilical Que no tiene un excedente de piel Superior o inferior Como para hacer una minidermo O una dermo invertida Se puede tratar esas arrubas periumbilicales Con la hidroxiapatita ¿En brazos, por ejemplo? Sí, en brazos también se utiliza Y también alrededor de las rodillas Vieron que a veces están esas arrubas finitas Que molestan y mucho También se pueden tratar con este tratamiento O sea, esto es en consultorio Es rápido Ambulatorio Ambulatorio Y cuánto dura en el tiempo La durabilidad de esto es permanente Como relleno es permanente Lo que pasa es que siempre decimos Que los cambios en el cuerpo son dinámicos Entonces uno lo pone Para rellenar, por ejemplo El ángulo mandibular Porque sabemos que el ángulo mandibular Con el tiempo se va reabsorbiendo Pero la reabsorción va a continuar Entonces quiere decir que va a volver a necesitar Seguramente en un año, dos años Otra aplicación Claro, y que a su vez también Porque digamos que la pérdida de colágeno Y elastina O sea, sigue siendo paulatina Esto se va a ir perdiendo Si, es paulatina Y está bueno lo que mencionas Andrea Porque es fundamental Tener un buen estado nutricional Sabemos que también Además del estado nutricional El estado hormonal es importante Entonces muchas veces necesitamos De la interconsulta con el endocrinólogo Porque de nada va a servir En una persona que tiene Alguna depresión hormonal O depresiones nutricionales Hacer tratamientos de estimulación Del colágeno y la elastina O estimular el fibroblasto Porque no va a tener capacidad de producción Entonces muchas veces Tenemos que suplementar Ya sea con vitaminas y minerales O a veces usamos colágeno también De alta concentración Para poder tener materia prima Y esto también sumado Un poco lo que decíamos Los cimientos de la casa A tener una vida sana Tomar agua Hacer actividad física Digo, todo esto también ayuda Sí, hay pacientes que a veces Vienen con un daño solar Súper intenso Pero súper intenso Así con la piel marrón Como se usaba en los 90 O que fuman mucho Y nada No quieren ni dejar el sol Ni quieren dejar de fumar Por ejemplo Le digo como uno de tantos ejemplos De las sustancias Que pueden producir Envejecimiento prematuro Entonces lamentablemente Son pacientes que yo no trato Si no están dispuestos A cambiar alguna De las conductas Porque Si no es Se los estafas Claro Están gastando plata de gusto Porque es más El daño que hace Que lo que yo puedo recuperar Con los tratamientos Entonces siempre vamos A estar perdiendo Bien Bueno Eso es interesante Y a ver ¿Se hace? ¿Cuánto tiempo demora? ¿Es doloroso? El procedimiento dura Alrededor de media hora Y no genera dolor Cuando se hace la inyección Más que el punto De la entrada de la aguja ¿Sí? Como los vectores Se realizan con cánula Y solamente se hace Un agujerito Con una aguja muy finita Ya la cánula No es que es Un agujerito nuevo En la piel Lo que sí Produce una sensación A veces me extraña Cuando va pasando La cánula por adentro Claro ¿Sí? Si bien es una cánula Muy, muy, muy Pero muy finita Casi del tamaño De una aguja ¿Sí? Del calibre de una aguja Esa sensación A veces se percibe Como cierto disconfort Pero no como dolor Claro Y porque está ingresando En el tejido Entonces, claro Sí, sí Bueno ¿Y cómo ha resultado No sé En las pacientes Que has He hecho esto Veíamos fotos De hombres también Porque hoy los hombres También se preocupan Sí, es notable Pero la diferencia Le cuento a la gente De la radio Por ahí En el varón Se nota un poco más Pero la mujer La verdad que es impresionante Notable pero natural Totalmente Hasta levanta Digamos El pómulo Oceja Todo O sea Es como que Lleva la mitad de la cara Hacia arriba De una manera natural Sí, a veces es difícil Tener todo documentado Porque sabemos Sobre todo Los hombres Le da más vergüenza Claro Que para nosotros Sacar la foto No es que decir Sacar la foto Para decir Mirá quién vino Al consultorio Claro Sacar la foto Es justamente Para poder ver Los cambios Porque si uno Se ve todos los días Uno tiene un cachorrito En casa Lo ve todos los días Y no se da cuenta No se da cuenta Que crece En cambio Si uno lo ve Y después lo vuelve a ver Al mes O a los 15 días Se da cuenta El cambio Y con las fotos Pasa un poco lo mismo Si uno saca la foto Al principio Y saca la foto A los 3 meses Del tratamiento Va a poder evaluar cambios Tanto para bien Si se produjeron los cambios Como si no se produjeron También Porque a veces Hay cosas para corregir Entonces por eso Es importante sacar la foto Y por eso Es importante Analizarlo en la foto De ahí va Esa sutilidad Que marcaban Ustedes que se ven En las imágenes Que está mejor El paciente Pero obviamente Que los cambios No, no, no Al contrario Eso es bueno Es un poco Es a lo que apunta Es como que toma vigoridad ¿No? La medicina estética A mejorar Pero desde un lugar Absolutamente natural Claro Que no tengas que andar Con el documento ¿No? Cuando salís de ahí Para que te reconozcan Al contrario O como en una época Que eran todas iguales Claro La yoma Por ejemplo Que eran todas como Que bárbaro Bueno, realmente Es fantástico Antes de despedirte Doc Dice Besos al doctor Me quedaron los labios Hermosos Dice Silvina Bueno Gracias Silvina Genial Podemos hablar de Sí, estaba mirando la foto A ver si la veo De relleno de labios Podemos hablar otro día ¿No? Sí, cómo no Porque es algo Que muchas mujeres También se pide Este tratamiento Así es Martín Muchas gracias Muchas gracias Gracias, como siempre Gracias a ustedes Buenas jornadas El doctor Martín Fernández Pasó por informadísimas Vamos al cierre Están todos los datos Presentó el micro Del doctor Martín Fernández Hope Esthetic Cirugía plástica Y reparadora De excelencia Medicina estética Acompañada con tecnología De vanguardia Avenida España 799 Clínica Modelo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.